y y muy buenas a todos a todos bienvenidos al canal de rúmedos rolos bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de minecraft en el día que por fin podemos continuar y es que me estaba volviendo loco porque he grabado no se cuantos videos en medio porque estaba buscando esto, air dragon activation porque, porque yo ya puse aquí el huevo vale, aquí ya puse el huevo de aire pero claro yo iba aquí y yo me estaba volviendo loco porque es que estaba en el green activator y nosotros lo que necesitábamos era el air dragon activator que es este de aquí que encontré dos porque no se como los iconos son distintos porque esto es el de tinta de calamar pues no sabía si lo estaba haciendo bien o no espero que con dos sea suficiente si no de todas maneras lo que tengo aquí es para para el video de hoy tengo una rienda para sacar el dragón la piscina azul es para encantar, esmeralda para comprar y carne podrida para darles de comer porque lo que quiero es o una de dos o subir este de nivel a ver como se se look grade ese o subir el verde ¿vale? por cierto todo esto lo encontré en la isla del aire que no me acuerdo si estaba por allí o por allí porque ha sido una locura ¿sabes compañero? pues vamos a ver para que nos llega para comprar ¿vale? el shader lo tengo esto a ver aquí aquí esto lo quiero vale y después puedo subir dos veces de nivel que a lo mejor lo que hago es bueno espérate puedo coger uno y dos de estos ¿vale? y otra armadura para el otro dragón y así los tendremos los dos medianamente full ¿no? vale dragon armor ¿vale? y ya como hace pulir y todo ¿vale? pues primero creo que voy a utilizar esto para subir el que ya tenemos la verdad es que me han pegado unas farmeaditas compañeros buscando la castaña esta del roten roten no sé qué ¿cómo es? dragon activator que flipas ¿vale? pero vale vamos a usar esto en vale ¿y esto ahora dónde va? vale primero la 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 armadura a ver la armadura porque tú lo dices ¿vale? vale y ahora esto ha crecido pero es distinto vale y si le pongo dos solo vale uno vale entonces este este ya está a tope pues vaya mierda ¿no? vale vamos a ver el de aire tío que me estaba volviendo loco vamos a ver el de aire con dos que valga por favor vale a con uno vale a con uno vale a con uno vale la roten la roten la roten esta la esto roten flesh ojo no me lo ha gastado lo tenemos compañeros lo tenemos compañeros esto aquí esto aquí y esto aquí a ver como está ostras chaval que guapo ostras que guapo niño vale eh vale te puedo atar bien te puedo atar aquí que guapo está chaval pero pero si es enorme vale podría sacar otro pero vamos a visitar este ¿sabes? ah bueno primero quiero ir a encantarme o el arco o la o la espada el encantamiento está por aquí si mal no me equivoco bueno primero vamos a dormir que si no vienen aquí los zombies porque aquí no salen otra cosa que zombies machos y esqueletos zombies y esqueletos ala ala más que en toda su vida hay zombies y esqueletos que guapo está el de aire chaval vale si no es ahí ¿no? si ¿y cuál sería el siguiente encuesto encuesto porque ya directamente en vez de irme a otra isla me voy a esa vamos a ver dragon up crater carne podrida green dragon green dragon totem ah vale este es el que ya tenemos air dragon jungle dragon pero nosotros que fuimos a ese aldeis ¿vale? que vale 35 lo que pasa es que aquí sí que no encontré creo que no encontré el totem ¿vale? así que vamos a ir a la jungla pero eso vamos primero a encantar las cosas por si acaso no me llega bueno espérate vamos a guardar esto vamos a guardar esto y esto vale lo que no sé es porque me dio dos o sea es que he encontrado dos bueno será uno lo típico bueno por cierto que he puesto este porta estandartes y esto sigo sin saber para qué vale ¿vale? o sea yo no sé para qué vale así que si alguien sabe por favor se lo agradecería mucho vale vamos al señor encantador que está ahí perdón por pisar los cultivos perdón pisando pasto que va ardiendo epa epa come come por cierto lo que no sé es que bueno esto me encontré otro porque el que tenía yo se me rompió espadas he roto yo no sé cuántas espadas de acero ya bueno de hierro y picos no sé si es que me queda tendré que hacerme otro vale encantamientos aquí es que también lo hice antes es que y si me pongo que me pongo esto o la armadura bueno vamos a probar con la espada ala solo esto solo pero cuántos niveles tengo tío 14 y con 14 solo me das esto solo me das un encantamiento y esto cuánto necesita 17 y 30 pues entonces pasando los encantamientos compañero ya le encantaré pues no sé si tengo alguna espada de metal también te digo pues de momento pasamos de los encantamientos porque para ponerme solo uno así tan básico no sé me parece mejor esperarme y ponerme uno tocho porque ahora vamos a hacer en la jungle ojalá lo que me tengo que hacer es una vieja casa ¿sabes? porque estamos aquí en plan ocupas en medio de la ciudad como por dioseros vale esto aquí comida tal 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 vale perfecto vamos a estrenar nuestro dragón de aire en la jungla compañero vale hemos cogido he cogido la la esta no sé si la he cogido o no joder este está muy guapo eh pues a ver la jungla por donde está hay que buscar bien todas las islas tío es un cristo parecía bastante más fácil cuando cuando empecé también os digo porque entre lo que he farmeado en la arena eh lo que he farmeado en esa mazmorra y en la de aire que la tendré que hacer en cámara porque claro todo eso lo después y cedría después fuera de cámara vale este es la de fuego vale la de jungla me imagino que será esa de ahí ¿no? si tiene pinta de ser la de jungla si yo diría que es la de jungla ¿no? está guapísimo este dragón eh pero guapísimo tengo ganas de sacar los demás si esta es la jungla vale vamos a ir a la a la misión principal que me imagino que será esta bueno mira por ahí lo que se está viendo juli 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 ya hay más vale ojo 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 que el dragón pega solo vale no sé qué arqueros aquí hay dos arqueritos bueno lo que estaría bien es que el dragón tuviera ataques ¿sabes? o sea que tú lo pudieras hacer los ataques yo no sé si es que no lo sé hacer vale 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 para tu casa y para abajo vale voy a dejar por aquí el dragón que se ha desatado para no liarla vale así que ponemos esto uy aquí no hola el dragón tiene inventario a ver espérate voy a poner aquí la mitad y a ver si se pone a comer el solo pero tú has visto quieto 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 no te marches no te marches no te marches vale más cuerdas de estas vale esto entonces yo pensé que era problema y me la traje pues acaso pero tú has visto niño qué guapo el ataque claro yo eso lo quiero pero hacerlo yo ¿sabes? vale ahí quieto un momento que voy a ver que me han dropeado los bichos estos bueno tenemos seis de estas un poquito más siete vale tengo un miedo de perder el dragón que flipas ojo ojo que se me va a ahogar que se ahoga que se ahoga que se ahoga no puede ser no puede ser no puede ser que se me ahogue el dragón no 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 ven por aquí 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 compañeros 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 ¡Cálmate, cálmate, 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 loco! ¡Hola, mira cómo mola el armadero por aquí abajo! ¡Cálmate, loco! Remember to heal your dragon Sí, 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 no, ni más Vale, pues aquí tenemos una marca Que vamos a ver ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia la muerte más inminente ¡Ojo, no me pegan en la barca, no me pegan en la barca! ¡Es la técnica! ¡La técnica del cucurucho! Sí me pegan en la barca Es que me he buggeado entre el cuerpo de uno ¿Qué es esto? ¡Ah, qué es eso! ¡Paja de mi barca! ¡Pirata! Se ha subido a mi barca, tío Venga, para tu casa ¡Eh, eh, 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 esto lo quiero Vale Esa será la mazmorra, digo yo A mí desde aquí no me pegan Pues nada, venga, loot gratis Loot gratis, muy bien, muy bien Muy rico, aquí el loot gratis ¡Hala para casa! Vale, a tu petazo me ha metido ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Ahora sí me pegas? Vale Vale Vale, pues entramos por aquí Y a ver que nos encontramos Vale Vale, ahí venía un chisme de loot Que es mejor, porque eso es una esmeralda ya casi ¿Segura? ¡Oh! ¡Más diamantes! Estos son diamantes, ¿no? ¡Sí! ¡Estos son diamantes! ¡Uli! ¡Hala! Me tenía que haber hecho un pico para intentar encantarlo ¡Hala! Más diamantes estuvo aquí ¡Loco! Vale Vale Vale, otro de estos Iba, pensé que estaba muerto Como estaba tumbado Vale, seguimos más diamantes, por favor ¡Oh! ¡Más diamantes ahí, chaval! Más diamantes ahí ¡Ole! Joder, lo que no sé es picar algo de hierro Porque como se me rompa el pico Como se me rompa el pico La liamos ¡Hostia, paca! ¡Oh! Esto es piedra Espada de diamante, chaval Vale, piedra Barro Como esto Vale, más cagado De bacalao No sé si voy a picar el oro Pero no me vale para nada Que lo sepa Vale Te he visto 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 Y te he visto Y a ti También Te estoy Viendo A venir Ah Y estás Pero Oh, tío Es más efectivo Creo que cuando lo pego así por A ratitos Que cuando le pego En plan así Todo el rato En plan spam Me parece, ¿eh? No sé si será No sé qué tendrá que ver Venga, para aquí No sé qué tendrá que ver Ojo Uy, esto es tú ¿Ves? Como que no le entran daño de seguido Vale Pa' casa Pa' casa Pa' casa Pa' casa Pa' casa Pa' casa Pa' tu casa ¿Veis? Mira Cuando yo lo... Vaya, hombre. Vale. ¿A que no traje flechas? ¿Qué os jugáis? Es que soy listísimo. No he traído flechas. ¡Joder! ¡Once diamantes, tú! ¡Once diamantes! Le acabo de pegar con una patata. ¿En serio? Vale, tenemos el activador que nos va a dar el siguiente dragón. Ojo, ¿dónde está...? Ojo, macho. Voy a hacer la de Jerónimo. Vale. Vale. Vale, tenemos... ¡Vamos, sube! ¡Sube! Vale, no hay nada más aquí. Así que podemos continuar, compañeros. Me lo he llevado... ¿Esto qué es? Lillipad. Estos eran... ¿Qué leches es esto? No sé qué es el Lillipad. Earth Dragon Activator. ¿Y por qué este no se me... Este no se me acopla. Vale. Pues yo creo que la isla está... Está... Explora... ¡Esmeraldas! Bueno, 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 bueno. Que si no se ha salido rentable. Bueno, si no se ha salido rentable. Me lleva valor lo que ya os digo. No... Es que si tuviera algún comercio, tengo una tal... Pero es que los hombres te dan el mismo comercio, las mujeres te dan un comercio y los niños te dan otro. Cualquiera, ¿sabes? Da igual uno que otro. Vale, voy a picar aquí. No sé si no qué. Vale, aquí. Me voy a quedar sin pico. Me quedé sin pico, tío. Vale, pero tengo... Madera. ¡Ah, no, no tengo madera! En donde encontré... Esta de una mesa de crafteo. Aquí. ¡Ojo, ojo! Que me he dejado esto. No, pero aquí hay madera. No sé si será suficiente. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Por lo menos para hacerme un pico y ahora me he dado el resto de cosas. Vale. A good... Creo que le he dado lo que no es, ¿no? Vale, esto por aquí. Necesito esto. Esto. Esto que mierda es. Esto no es lo que es. Vale, esto lo ponemos ahí. Esto. Y nos hacemos un... Un pico de metal. Vale. No vamos a gastarlos. Y me voy a llevar esto para otra vez. Vale. Así que me tengo que traer una mesa de crafteo o un par de picos de sobra. Vale. ¿Dónde teníamos el chisme que queríamos coger? Pues esta isla me ha parecido más fácil que la de hielo, ¿sabes? Aparte que tenemos que buscar a mazmorra. ¿Cómo? Me ha picado lo de atrás, pero esto no. Ah, ahora, ahora. Vale. Vale. Aquí tenemos más materiales. Que obvio que lo vamos a picar por si acaso. Madre mía, picamos a tu velocidad o excusa mía. Vale, pues nada. No había escondido aquí. Madre mía, niño. La isla. La isla. La isla. La decían. Pero no he encontrado a la mazmorra. ¿O es que no hay mazmorra en todos los lados? O no sé cómo va el tema. De todas maneras vamos a seguir investigando por aquí. No siento que encontremos más materiales. Aparte que no he encontrado cofres. ¿Sabes? Que en la otra isla sí que encontramos cofres. Y la... Mira, ahí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. Porque esto es construido, ¿no? Ah, esto está representando que es un árbol. Vale. Yo pensé que era... Construido. ¿En serio no hay mazmorra? Qué rarísimo me parece. Vale. Pues esta es la que es menos completa que la otra. No sé. Mirad, echaré un ojo por las islas de alrededor. A ver. Porque es que no hemos encontrado ni cofres ni nada. Bueno, ni nada. A ver. Ojo. Nos vamos con 11 diamantes. O 14 diamantes. 11 diamantes. Esto que no sé qué es. Lilipod. Lilipad. No sé qué es. Es que si no lo pongo en inglés, ¿vale? Esto me sale como... Como montura. Como lo que sea de caballo. En vez de salir como Earth Dragon Activator, ¿vale? Y por eso lo tengo que he puesto en inglés. Pero cara, no me pone que es un Lilipad. Y yo me tento saber lo que es un Lilipad. Lo único que le digo. Tu prima por si acaso. Pues nada. Vamos a echar un ojo a los restos de la... A las islas pequeñas con el dragón. Pero es que me suena rarísimo. Pero rarísimo que no encontráramos... Ningún cofre ni ningún nada. No. Ay, qué susto. Me acabo de llevar. Es que no hay nada. A ver. Sí que es cierto que... Que no vamos mal de... De loot. Pero... No sé. Cogí la cuerda. Bueno, me da igual la cuerda. Vamos a echar un ojo en las de aquí. Vale. Es que de otras maneras ahí también hay otra grande. A lo mejor es donde está la... La dungeon. Pero ves, es que no hay... Aquí no hay cofres. A ver si en esta... Es que en la otra como que hubiera estructura. Ojo, 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 ojo. Tiene para arriba, tiene para arriba, tiene para arriba. Uy, 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 uy. Vamos a ver en esta, tío. Pero... Me suena rarísimo. Aquí tampoco hay nada de nada. Pues nuestra esperanza es aquí. Pero es que en la otra hay a dungeon, tío. A lo mejor tengo que hacer la dungeon con cada... Con cada dragón para que me den luz distinto o algo. No sé. La verdad es que bastante es oso este de tierra. Pues no hay nada. Pues no hay nada, compañeros. Vale, ahora para volver para casa, por favor. Vale, le cojo de referencia... Uy, no veo nada, tío. Me tengo que traer una cama también a las expediciones, eh. Vale, por aquí hay algo de luz. A ver si es... Mira, está por aquí esto. O sea, que tiene que estar por aquí ahora... El camino a casa. Vale. El camino a casa debe ser por aquí. Voy a intentar... Ir por las islas. A ver qué encontramos, ¿sabes? No creéis, es que ya estamos en casa. Vale, esto es la arena. Así que... Nuestro hogar está... No veo nada, tío. No veo... No veo nada. Vamos a soltarlo aquí con los... Con los bichos. A ver cómo se comporta este dragón. A ver, ¿dónde estaba el botón? Aquí. A ver si nos ataca. ¡Tú! ¡Qué buena torta! A ver, ¿estí? Ojo, no es maravilloso aquí que no. Ah, no. La de me matar del susto, tú. Oye, pues este mete buenas tortas, ¿eh? Tengo que hacer luego la comparativa, ¿sabes? Pues tenemos nuestro segundo dragón... Y vamos camino del tercero, compañeros. Vale. Vamos, aparcao. Aparcao. Tengo que hacer un sitio donde meterlos todos, tío. Porque... Me la estoy jugando, ¿sabes? Vale, tú... En esta. Vale, y vamos a meter el huevo. No. Primero hay que comprar el huevo. Así que vamos a... Este es el armero. Este es el de compras. Que este... A ver cuánto me das. Seis. No me llega, tío. Espérate, que tengo más por aquí. Es que como que hemos sacado muy poco en este, ¿no? Vale, aquí tengo dos gemas más y siete más. Pero como que nos han dado muy poco loot y muy poco de todo. Te acabo de poner una antorcha que es mía, ¿eh? Con eso te olvidé. Otra más. Tres más por aquí. Doce. Pero cuánto nos vale este dragón. Es que no había más. Morra, macho. Este era el de... Earth Dragon. Es que no hemos hecho qué teníamos que hacer encima. Dragon Ucrader. Rotten Flesh. Green Dragon. Earth Dragon. Jungle Dragon. Ice Dragon. Earth Dragon. 45. Suerte, ¿sabes? Madre mía. A ver, como mucho... Es que 45 no tengo. Bueno, si queréis, ¿vale? Si reventáis a likes, compañeros, lo que hago... ¿Esto qué es? Esto es... Esto es mierda. Esto no sé qué es. A lo mejor me vale para algo. Esto es piedra normal. Vale. Y esto tampoco vale para nada. Toma. ¿No lo quieres? Este es el regalo. Lo que puedo hacer es... Cogerme uno de los dragones. Y irme a la mazmorra a farmear, ¿vale? Porque... No, es que no nos llega para nada, tío. Es que me han dado muy poco. Es que no había casi nada en esa isla, tío. Me ha parecido una isla un poco... Vale, esto lo guardo aquí. Esto lo guardo aquí. Y esto lo guardo aquí. Mira, y esto es para hacer alguna cosa. ¿Y esto qué es? Cien terracotas. Y la acabo de tirar. Que no lo quiero. Vale, pues esto... Voy a ver qué es. Esto no sé qué es. A ver si son neunúfares. Yo creo que son neunúfares, ¿no? Yo diría que son neunúfares. ¿Tienes un poquito de agua, no? Tienes un poquito de agua para ver si son neunúfares. Vale, yo creo que son neunúfares. De todas maneras lo voy a tirar. Porque creo que no vale para nada. Así que... Para la saca. Para afuera. Vale, compañeros. Pues el segundo dragón probado... Está guapísimo este ya, tío. Este sí. Este no. ¿Vale? Pero este mola. Y lo que os digo. Si apoyáis. Si le dais like. Y si comentáis, ¿vale? Farmearé la mazmorra. Que la mazmorra yo creo que es donde más cosas me dan. ¿Otra vez que me das esta mierda? Esto no es. Farmaré la mazmorra. Para conseguir esos 45 de esmeralda. Que ya verás tú. Me la voy a pasar más bien. Me la voy a pasar más bien que otra cosa. Por cierto, lo que sí que puedo hacer... Ah, no, no lo puedo hacer. Porque necesito eso. Lo que sí que he hecho es una agobada, ¿no? Porque tenía el tridente este que son 8 de daño. Y en vez de la espada de diamante que son 7. Vale. No sé si hacerme con los 11 de diamantes, tío. Una pechera o algo. Tres de luz. Green dragon. Tengo que tener dragón de ameralda. Ah, tengo dos dragones. Ah, es verdad que tengo otro dragón. Vale, esto lo voy a poner por aquí. Para no confundirme. Y aquí los activadores. Pues porque antes me consumió... No sé, sería un bug, tío. Pero antes me consumió... Esto. Me consumió uno de estos. Ah, no, no me lo consumía, es verdad. Que antes no es eso. Vale, esto aquí. Pues ya os digo. Si apoyáis y eso... Son muchas esmeraldas. Son muchas esmeraldas, compañeros. Así que yo creo que me merecería un super like. Que comentéis. Que digáis... Oye, Romeo, pues tío, tío, sí. Y que me digáis que hago con los 11 de diamantes. Yo diría de hacerme una pechera. O hacerme algo, ¿sabes? Pero... Como no tengo ni idea de cómo se juega bien a este juego. Espero que me lo pongáis vosotros en comentarios. Así que espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en darle a like arriba. Y me sacáis una sonrisa. Suscribíos si no estáis suscritos. Compartid este vídeo. Si tenéis un amigo muy, muy guay. Y ahora, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. Agurbenur.